Tan cerca, tan lejos. Nació el 19 de enero de 2017 en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde su mamá cumple condena. Fue el nacimiento número dos en las cárceles del país ese año y se sumó a los 33 niños y niñas que ya habitaban ese lugar. Todo su mundo se ha construido allí, entre esas paredes. No le gusta el color verde en la ropa ni el sonido de las rejas cuando se cierran. En cambio, le encanta mirar el cielo en el pequeño tragaluz del patio y tomar sol sentado en el cemento junto a su mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!